El Twitch, a ver. Salud. Gracias. Salud. Eh, gracias. Salud. A ver, ya estamos en vivo, chingueso madre. Ya le puse... Ya le puse iniciar transmisión, ya estamos en vivo. Déjamelo publico en el Facebook. Jerry, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Jerry, Jerry, sí. ¿Lo habrás hecho para peinarme? Sí, sí, sí. Ay, que te peinas si estás tan guapo así, hombre. Ve. Hay que pensar puntuales a las nueve. Ahí está. Pues ya le puse. Ya estamos en vivo. Completamente en vivo y en directo. Este... Con Alma, Lidia y Marisol. Con Alma, Lidia y Marisol. Vamos a ponerle el anuncio de una vez. Tenemos un anuncio de 30 segundos. ¿Cómo no? ¿Y si me escucho bien? Sí, sí te escuchas. Bueno, yo sí te escucho. No sé si los demás te escuchan. Ay, co... Oye, Jerry, pregunta. ¿Cómo era tu canal de Twitch, de Zelda? Era... ZeldaFansMTG. ZeldaFansMTG, ¿verdad? Sí. Ups. A ver. Zelda... Pero no se consigue. No se consigue. No se consigue. Memo el guapo. Hola, Memo el guapo. De suscribir... Eh... ¿Quítar follow? ¿Banear? ¿Banear? No te crees. ¿Bloquear a la verga? ¿Bloquear a quién? A la verga. Ay. 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 Ok. Bueno, se unen cuando lleguen. Bueno Pues ya estamos en vivo ¿Qué onda Japhis? ¿Cómo estás? Está completamente en vivo Sí, sí se escucha Sí se escucha, sí puse el speak Porque ahora sí vamos a A que todos opinen, a que todos digan ¿Qué pedo? Y que nos interrumpan con su Con el hermoso bot Que a todos nos encanta ¿Pero y nosotros lo podemos Escuchar o no? Ah, eh A la transmisión Ahí el detalle, creo que no la voy a poder escuchar A menos de que les pase La contraseña del drive Pues también, aunque se va a Se va a escuchar con delay, pero Ya Muy bien, ya prendí el clima Porque ya me dio calor Este Pues ya tenemos nombre Para The Legend of Zelda Bredo 2 Ya no es Bredo 2 Ya no le vamos a poder decir Bredo 2 Ahora le vamos a Ni Bredos Ni Bredos tampoco Porque por ahí Unos le decían Bredos Ahora le vamos a decir Tears of the Kingdom Bueno, ahora se llama Tears of the Kingdom Pero para fines prácticos Y entre más pendejo Más chistoso Nos vamos Le vamos a decir Tirso El Tirso El Tirso Lagrimitas El Zelda El Zelda Tirso Entonces Este A ver en adelante Es Tirso El que no le guste La pinche puerta está bien ancha Para que se vea la chingada Ay, que salvaje Ah, no es cierto No es cierto Ah, te creas Este Pero crupe Y pues bueno Si nos vieron a las 9 de la mañana Pues Creo que Pepe y yo traemos la misma ropa El Tirso Este Pero no hay pedo No se bañaron, cochil No nos bañamos La verdad La verdad Me dio hueva Este Es que me va a ir Noche Este Y dice Yair Buenas y tirsorescas noches A huevo Tirsorescas noches Este wey Si sabe Este Y pues bueno Igual Este Bueno Vamos a presentar Quien está aquí Porque de hecho Aquí en mi stream A mi izquierda Está Después de 10 años De no aparecer En ningún contenido Wey La verdad Wey Después de 10 años De no aparecer En ningún contenido De De ser la faz Monterrey Está Roberto Roberto ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo andas? Bien Aquí Sacado de onda Porque te estoy presentando Como nunca lo había hecho Ya sé Me desapareció Un buen rato Pero Pues regresé En forma de Fiche Que bueno Que bueno Se acuerdan que En el podcast Anteriores Anterior Dijo Ever Todos vuelven Y si wey Todos han estado Volviendo De alguna manera Todos han vuelto Todos han Todos han volvido Como diría Peña Nieto Este Volvido Volvido Entonces No Muchas gracias wey Gracias Gracias No Si Este Aquí Aquí Esta es tu casa A fin de cuentas Fuiste parte de los fundadores De este club Entonces Este Pues sería muy mamón Decirte Este No Vete a la verga Entonces Pues no Entonces Pues no No se puede Muchas gracias carnal Aquí vamos a entrar Este De mi lado derecho Está el Pepe Al papa Morenito y sabroso ¿Cómo estás Pepe? ¿Qué onda? ¿Qué tan desvelado andas? Todo bien ¿Qué tan desmañanado andas? No tanto Tranqui Muy bien Muy bien Aquí andamos Yo si ando bien pinches Mañanado Porque me desperté Muy temprano Después está Alan Guión bajo Jao Dice ¿Qué onda Alan? ¿Cómo estás? Hola buenas noches Pasando Pepe Está Shiro ¿Cómo estás Shiro? Bien ¿Qué onda Alan? ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Todo bien? Sí Todo bien Todo bien Sí Qué bueno Estás volteando a ver a Pepe En la transmisión Estamos todos en hilera Sí Imagínate No veo a Pepe Y te estoy viendo Directamente a ti Ok Déjame quito Ya te vi Gracias Ya te vi Ya te vi Me voy contigo Si me da miedo Si aparece aquí Este güey Ahorita Este Ay pendejo Me dio un putazo Este Y después de Shiro Está un Un ser muy guapo Este Es ¿Qué onda? ¿Cómo estás? El buen Spirit Gale ¿Cómo estás Spirit? Eh Bien No sé Aquí Pues yo nomás me colé Güey Así que Sí ¿Por qué no? Güey Aquí tú eres bienvenido En nuestras Instalaciones Yo soy más colado Que tú Güey Entonces Dale Tranquilo De hecho De hecho Sí Güey Porque Spirit Ha aparecido En muchísimos Más contenidos Desde la faz Monterrey Que Roberto Entonces Ya no me Debes estar aquí Qué raro Qué extraño Y como una Voz Como si fuera Nuestra conciencia Está Linketo ¿Cómo estás Linketo? Buenas Nachas Todos Buenas Nachas Buenas Nachas Mejor las tengas ¿Cómo estás? Qué rico Buenas Nachas Bien 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 Acá con la Pues con las novedades Del 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 último Direct que tuvimos Y con el nuevo Nombrecito El 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 Así es El 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 ¿Y son buenos Tears? ¿O no son buenos Tears? Pues depende del Meta Qué buena estuvo La contestación Güey Este Bueno miren La cosa está así Falta de 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 Añadirse Dos personas más Que son ¿Ah sí? Uno ya llegó ¿Ah sí? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Sí, yo los doy con el caso ahorita El El Tuani Supremo Güey De este lugar A la verga Si me escuchan o no Sí Pon tu camarita En toda su No lo veo En toda su magnífica Y sensual tonalidad de voz Güey Cuando de ver habla Me excita un chingo Güey No mames Ya sé Es bueno que la cámara Es de la cintura para arriba Güey Al chile sí Güey No mires Ok ya Este Y así se fue la desmonitización Se ha ido por cosas peores Este Se ha ido por cosas mucho peores Una vez estábamos haciendo stream Spirit y yo Y estuvo bien Políticamente incorrecto Todo el pedo Entonces Qué divertido Debería repetirse Debería repetirse Como no Gracias a Juan Pablo Jairul Juan Pablo 03 Bienvenido Jairul Juan Pablo Ya llegó el Eber Así que ya nomás Vamos a ver si llega el rato Arborok Y Y Y Y estamos todos completos ¿Verdad? Mira qué bonita hilera Está llena señores Hasta parece Fútbol picante Este pedo Ya sé Fútbol picante Vamos contigo José Ramón Cobarde 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 Lucas Lobos Es un cobarde A la madre Referencia Buena jugada Mi Ricardo Que en paz descanse El señor Que en paz descanse Que en paz descanse El señor Este ¿Cómo se llama? Mario Castillejos Oigan si se escucha bien En el stream Castillejos No sé Porque en la mañana Tuvimos un problemota Durante el La reacción Y al chile Me dio un chingo de coraje Que no salió bien La reacción A ver Ibo poner aquí De monitores ¿Quién falta? ¿Quién falta? Se supone que faltaría Arborok Pero no sé No me ha dicho nada Ahorita lo vi Ahorita lo vi conectado Dice Si se escucha Ahorita dijo Que entraba ¿Estás en vivo? Ah sí Aquí está Ya estamos en vivo Desde hace Once minutos exactamente Y sin camisa Llega a ver Sin camisa De hecho estaba sin camisa Me hicieron ponerme Camisa Estaba muy a gusto Escribiendo Lente de la verdad De manera desenfrenada Necesito preguntar Escribe sin camisa No Fíjate Sin camisa Y sin pantalón O sea Yo he escuchado Yo he escuchado De gente que se quita Los pantalones Pero Ambos Ambos Mejor aún Queremos ambos Para mayor concentración Para mayor concentración Y mayor creatividad Sí Guau Y mayor creatividad Me concluyen las ideas De arriba abajo Exactamente Guau Exactamente Guau 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 Ahí está el secreto De una buena escritura Así es Lo voy a intentar Para más placer Me sentía como el gatillo Ese que sale en internet Que está así en chinga Así me sentía En ese momento Como este Como el Kermit Que está así Nada más escribiendo Ándale Eh que pasó Se fue Roberto Que pedo Que pedo Roberto Ya Ok ya 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 que Ok ya ya Regreso Ya regreso Ya regreso Muy bien Muy bien Yo no más A mi nada más Me queda como Como lección No creer en los pinches rumores Porque estos Estos rumores Estos rumores Que Que Ever estuvo diciendo En los últimos dos podcasts Que supuestamente Era un nintendo switch Muy Un nintendo switch Un nintendo direct Muy Choncho Muy choncho Muy gordito Y cosas así Y que Y que iban a hablar Un star fox Y que un f0 Yo nomás estaba pensando Así como que Si está bueno Un f0 No Eso se ve muy lejano Este Y obviamente No sucedió así Pero pues bueno Al menos ya está aquí The Legend of Zelda Y que les parece Si vemos el trailer Tantito Vamos Vamos Aquí los Primero Primero saquemos a Ever Por decirnos tantas mentiras Con sus pinches leaks Al chile Vuelguenlo No me dicen que mentiras Yo nomás No sé la información Que circula en internet Si, si, si Lo que tú digas No golpes No golpes Al mensajero Bueno Mames Claro que si Como no Tenía otros datos Tenía otros datos Muy bien Va Bueno Vamos a ver ya El video Aquí está Lo vamos a ver nada más Lo vamos a comentar Primero una Un vistazo Y luego ya Lo vamos comentando Es el hocico Un cangurito No se oye Si Se escucha muy bajito Al principio Si Creo que ustedes No van a escuchar bien Pero bueno No Yo no escucho Yo si lo estoy escuchando Ahora si No Ahora si No, no Ya Pero sin duda Es que lo vi Ya me prendí la música En la transmisión Si se oye Si se oye En la transmisión Pincha madre Que músculo Que músculo es para ver Esa parte No, eso no es chévere Esta parte me parece familiar Si pues está ahí Es que si van a reciclar ciertas partes del mapa ¿no? Todo el mapa Pues todo wey La leyenda de Zelda Este sería el primer Ya hay secuelas Pero esta es como que la primer secuela directa que va a reciclar mapas ¿no? La chinga hay que Bueno Ah de mapas Pero mayores más Es call copy paste Más Pero si el mapa pues si es Si no Si no Si no Si no Si no Si no No Porque A ver a ver Pónganse de acuerdo Para hablar chingada Levanten la mano Ya Mayores más Hay reciclado De todo O sea Personajes Nombre Lo que tú quieras Pero por ejemplo Bueno Phantom Hourglass Pues no lo vi tan Reciclando Tampoco Pero por ejemplo Este El Tirso Si lo veo Como que muy de Que ah Ya tenemos un mapa Y ambas Lo que he visto Y una teoría que traigo Y como que Yo creo que no se va a quedar Nada más en el cielo Si no Se vayan para abajo también Si obviamente Ah Si 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 Pero yo porque me di cuenta Perdóname Perdóname Continúa No 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 Perdóname No 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 Yo no me quedo de la entrada Dale tú Dale tú No ya Ya se me Fue el pedo Continúa Yo creo entender tu teoría Por los mismos Tráiler Por el primer tráiler ¿No? De que iban bajo tierra Y que estaban ahí Sí En la tumba Y también porque por ejemplo Yo no me di cuenta en el tráiler Pero me di cuenta en el arte oficial Que por ejemplo Death Mountain También trae En la malicia Que está saliendo Entonces dices Ok Si desde el centro De Hyrule Está saliendo Esa malicia Llegando Hasta Death Mountain Hasta el norte Del mapa ¿Por qué no En todo El continente En general Por decirlo así Igual? Sí Y se puede Digamos Comunicar a través Del subterráneo De alguna manera Exactamente Yo digo que va a tener Tres niveles La mente El cielo Hyrule Y subterráneo Sí Yo también creo Exactamente Yo también creo Y yo tengo como que esa Tengo esa Chaqueta mental De que lo que viene Es el subterráneo Y no sé por qué Pero me va a recordar El mundo oscuro Del Alíquete Paz Ok ¿Yo sabes cuál es La chaqueta mental Que tengo con el subterráneo? Que sean Lugares específicos Y que Sea basado Digamos En el celda 1 Que esos técnicamente Sean como que Templos o calabozos Y entras Y tenga un Un remix de la canción De los templos Cuando entras Exactamente Que de hecho Bueno Hay un elemento No me acuerdo En qué parte De la buenísima Eso Ay wey Perdón Si se escuchan Los leeros Hasta el fondo Este Hay una parte En una de las primeras Imágenes Que se ve Específicamente Siete Que muy probablemente Es referencia Como la mayoría De los celdas Siete sabios O alguna chingadera Así Yo siento Que van a volver A la fórmula Anterior Pero Con los motores De este Cielo De Cielo De Wild Entonces eso Híjole Pero claro Claro que sí Sí De hecho Yo tengo la teoría En que esos siete Realmente son Las siete lágrimas Del reino También Sí Por la forma Que tienen Es Según yo Digo En base A lo que viene Haciendo Ilustración Dibujo En general Si tú inviertes Esas figuras Es como si fuera Una gota de agua Entonces Yo estoy considerando Que esas sean Las lágrimas Realmente O sea que es De ahí va Y al juego Y ahora por fin Vamos a poder ver Sabios No sé si sabios Pero Digo De hecho Saludo a un compadre Este Yo cuando termina Cuando terminamos De jugar El reino de Wild Yo le dije Si algo faltó Aquí Lo principal Fue un ganador Comando Y cuando salió El primer Que les dije Aquí está Entonces Yo lo veo Más como El reino de Wild Fue nada más Una Muy buena Y muy grande Para lo que se viene Y si estoy de acuerdo En que Va a regresar La fórmula De los templos Ojalá que sí Pero No sé si sean Los siete sabios Las siete Damas De por ejemplo El Intupe Paz ¿Quién más tenía Siete Siete fragmentos De la Trifuerza En el White Waker No eran ocho No me acuerdo Ocho ¿verdad? En el Zelda 1 Eran siete Siete fragmentos De la Trifuerza No eran ocho Eran ocho Sí Ah cierto Eran ocho Pero o sea Digo Me emociona eso O sea Yo cuando vi Estos puntos Dije Aquí es De los Magoffing Que hay en el Zelda Son las siete Doncellas Del Alito de Pasto Que son descendientes De sabios Como quieras Siguen siendo sabios Siguen siendo Descendientes Exactamente En Twilight Princess Están los sabios Como tal Y de hecho Si no mal recuerdo Son siete templos Son tres Del inicio Y luego los cuatro Del espejo Sí Son siete Ahora Otra cosa O sea Cabe recalcar Que también En el Bred O sea Hubo segmentos Donde hablan De Ruto Ah claro De Ruto Y Naboru Y todos Que nos dicen Que nos dicen Que no pueden Regresar En forma De espíritus También O En forma De fichas O forma De fichas No sé Es que sí Dicen que no van A tener una historia Aquí Porque De hecho En el trailer Se ve una figura Así como Como Semi-humana Animal No sé Como Como espiritual Deidad La central El primero Sí Y en una de esas Son los tabios Deidificados Puede ser ¿No? Pero nada más Estamos viendo Una con las siete Lágrimas Se ve como Si tuvieran Una túnica Ceremonial Así me da La impresión Yo por ahí No sé Digo Dale Dale No Yo no estoy hablando Fue espíritu Ah Ah ya Oh no Confundieron nuestra voz Otra vez No será la primera vez No Es que hasta cierto punto Al darle suma A la ¿Cómo le vamos a llamar Todavía a eso? Para decir Que es una diosa Un dios Hasta cierto punto Y ciertos detalles Dices Güey Tiene Los triangulitos De la mayor Como que hay De muchas Cosas Este Hasta me Acuerdo de los De las estatuas Chiquitas Que vienen En el Wind Waker En la torre De los dioses También como Que lo veo Muy Lookalike De su estilo Está como Combinando Muchas de esas Motivos Mira Ahí Páramela Jerry Ahí Por ejemplo Se ve Una deidad Siete Objetos Y que está En el cielo O sea Ahí se ven Las nubes Que están Alrededor Pero Esa misma figura Ya después Atrás del título Me está adelantando Un chingo Aparece entrelazada O dándole la mano A Pues a Lo que viene siendo No sé si La princesa Anterior O O La princesa Ahora No sé No sé Y es también Otra chaqueta mental Avánzale tantito Jerry Y pausale Un segundito Después Esa O sea Como vimos En el primer trailer Si vimos a Zelda Caer Y aquí nos están Dando esa imagen Pero que no nos dice Que también esto Es parte de Skyward Exactamente Exactamente Cuando Diergen le está Quitando el poder Para regresar Al heraldo Es exactamente Estoy completamente De acuerdo contigo En esto Ahí no está cayendo Chicos Ahí la están levantando La están levantando La estoy viendo La levantando La forma de Como cae Por la gravedad Del cabello Ajá Excelente Es correcto Exactamente Y es En lo que estoy Escribiendo Pienso O menciono Que Bueno Como dicen ustedes Chaqueta mental Para mí El que está sosteniendo El que Está en la En la parte derecha Es Ganon ¿Crees? Porque es el único Que podría levantar A una persona Así ¿Quién sabe? O le toque Sí Pero Adelántale tantito Es No sé si Esa misma figura O esa misma Princesa Vamos a llamarle Está entrelazando manos Con otra princesa Güey Dale tantito Dale tantito Ahí está entrelazando manos Con alguien Exactamente Más adelante Se ve la imagen Completa ¿No? Esa no me parece La misma Ah No se ve Bueno Pero es que La manera en como está grabada La ilustración Y todo eso O sea Ahí te la están mostrando Con el cuerpo de frente Cuando está levantada ¿No? Cuando está como que flotando Pero esto es cuerpo de lado Y ahí está En cuerpo lateral La primera imagen Obviamente es un canguro gigante Es un cangascano Es el dios de la princesa Mononoke Ahora Acaba de aclarar Bueno No tenemos Pero hay escrituras A la derecha Sí La que estaba viendo Exacto ¿Dónde habíamos visto Tipo de escrituras Tipo egipcias antes? En Egipto En Alinco En Gerudo En Gerudo En el Bukov Mudora En el Bukov Mudora Sí, es cierto En el Bukov Mudora Sí Trapaja mental El Está Estoy viendo otra vez A la mona esta Que no sabemos Quién es exactamente Pero por la forma del ojo Y el tipo de pestañas Me recuerda un poquito Más a la sheika Ajá De hecho Más que algo Sí Si se van al arte oficial De Ocarina of Time Esta shei Esta impa Tiene algo muy similar No igual En los ojos Ajá No No sé Si sea un sheika Sinceramente No creo que sea un sheika Porque Aparte de impa No recuerdo Haber visto otro personaje Que tenga estos tres triángulos En los ojos Aparte De esa De esa impa Todos los Todos los sheika Si se fijan No tienen pintado Esos tres triángulos En los ojos Váyanse a los artos oficiales De Brotherway Por ejemplo Y no se ve A excepción de esta pruna Que nada más Tienen los anteojos Tienen los piquitos Hacia arriba No hacia abajo Pero No también Que cosa Pero por ejemplo Mi mami Si pero el punto es que es hacia abajo Mande ¿Qué pasó? ¿Quién está hablando? Es que yo aquí tengo Yo tengo aquí la duda A ver Aquí estamos hablando De que Por ejemplo Tenemos a los sheikas De Brother of the Wild Y los sheikas Digamos Ancestrales De lo que viene siendo Ocarina of Time O ya estamos entrando Realmente Hablando De la civilización Tonai Si yo pienso Que es otra civilización No creo que sean Los sheikas Se me hace que Esto Esto o lo que estamos viendo Y le estoy adelantando Esto o lo que estamos viendo Siento que es Diez mil años Antes todavía De lo De lo de Brother of the Wild Si Cuando el Yo incluso lo veo como Después de Skyward Cuando los sheikas Tenían una buena tecnología Despuésito O sea Cuando los sheikas Empezaron a salir Con su tecnología Porque Al parecer Se ya abanagaron De manera constante Por eso pienso Que este es un Digamos Una guerra Que se peleó En el momento En que los sheikas Estaban a todo su apogeo Y obviamente Alguien tuvo que salir Sacrificado O alguien tuvo que Haber sido exterminado En esa guerra Entonces Si cabe La posibilidad De que sea Los sonai En esta ocasión Más que nada Por los monstruos verdes Que hayan querido Que hayan querido De alguna manera Derrocar El poderío sheikas Se puede Adelantar tantito Más a ver si se ve La segunda figura O ya se pasa A otro plano No Ya no se ve Ya no se ve Y obviamente Esas dos manos Están simulando Los dos dragones Que estamos viendo En el Por ejemplo Ahí en esa puerta Son exactamente Están los dos dragones Ahí están Las dos manitas Están así Esos son los dos dragones Aunque bueno Son dos personas Si tú comparas Estos dragones Por ejemplo Están encontrados Y los del logotipo Oficial Se están comiendo Entre sí No se están comiendo No se están comiendo Como tal Porque no tienen La boca abierta Nada más Uno sí Uno sí Chécalo Ahorita la vemos Mejor hablamos Mejor hable Mejor hable Google O mejor hable Ahorita la vemos Pero Y eso Obviamente Obviamente Esa es referencia A Regresate 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 Cuando está corriendo Dale Dale ¿Qué trae link En la cintura? Pausa Bueno leí Exactamente Yo siento que Estos son como Botecitos O Para almacenar algo Contenedores Gracias Este Y yo no sé Si sean incluso Las lágrimas Pueden ser Porque Aquí yo por ejemplo Me quiero regresar Al trailer Pasado Que se acuerdan Cuando Cae una gota de agua Y luego como que arrasa El tiempo Sí Sí en una de esas Son Este tipo de líquido Y yo siento que Esas son las lágrimas Adelántale un tantito Y el que Play y pausa Así rápido Ahí Ahí no tiene el cabello largo Como el primer trailer Que vimos No Ahí como que apenas Va empezando No De hecho yo creo Que ahí ya está Más avanzado Sí Ahí ya tiene Pero Tiene las túnicas Y cuentas Y tiene la túnica Y tiene la túnica Del campeón Puesta todavía Mira Ahí hay un detalle Bien interesante Interesantísimo Con el sonido Ahí cuando sube Con la piedra Si ponemos atención Y le subimos Un poco al volumen Pueden escuchar Un reloj hacia atrás Un rebobinado Ah Eso 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 Ya lo hemos escuchado Desde el trailer pasado Roberto Chécate Esas imágenes Cuando cae Y la piedra A cuando está escalando El tronco El cabello es distinto Son de antes Y después Estoy de acuerdo En eso Pero yo por ejemplo Ahí Párale ahí Justito Tres frames antes O después Cuando ya está Pero si en la punticoma Dale 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 Cuando sale El pájaro Entre comillas Ahí Dos Dos Cosas Ahí Islas flotantes Con diferentes climas Y esa especie Yo pienso que es un dragón O sea Le veo forma de dragón Más que de un pájaro La cola Las alas Parecen esqueléticas Parecen a los del Toilet Princess Exactamente Es árguero Güey Ay ¿Y qué hace ahí? ¿Por qué no está aquí con nosotros? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está aquí con nosotros? Y con tu comentario Del reloj que se escucha Güey Yo siento que Este Pues está rebobinando El tiempo de las piedras O digamos De las islas Que Que cayeron a Hyrule Y como que Esa debe ser la manera Para volver al A la parte de arriba Una de las tantas Porque si te acuerdas En el trailer anterior También se ve que Atrevesan los muros Lo que atraviesan Las islas Bastantes Güey Bueno Pienso que va Va a ir subiendo Fragmentos De 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 esas islas También Va a ir subiendo Yo traigo Subiendo para ir ¿Cómo se dice? Armando Armando algo en el cielo O sea Me da curiosidad A ver si en el mapa actual Existe esa piedra Ahora también Una cosa que está Muy importante ¿Por qué Todo está detenido Menos El murciélago O cosa Dragón Lo que sea No Tú no sabes Si está detenido Tú lo estás asumiendo Por el movimiento De hecho No te detiene nada Porque si te fijas En el video Está relampagueando La isla Ajá Si no se detiene Nada más bien El objeto Que se está enfocando Es el que se está regresando En el tiempo Ajá En este caso La piedra Todo lo demás Igual Oblins y Vopoblins También siguen corriendo Mientras tú le esperas Con la Con la espera Nairu Es volver en el tiempo De cierta manera Ahora Yo traigo una Idea Una Una Se está mordiendo Una está mordiendo La otra Cuando estás volando En una montaña Sí güey No Sí Se ve Se está mordiendo Se está mordiendo Si te das cuenta Tiene ligeramente Algo que está Sobresaliendo Sí Pero no señor Son cuernos Fíjate Ahí mira Mira fíjate Es un cuerno güey 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 Ok Ok Si cierre ¿Con quién están hablando? Regresate Jerry Regresate 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 No tanto Cuando estaba bajando Antes del título Voy atrás güey Muy atrás Y Pausa Los símbolos verdes De la montaña De ahí abajo ¿Qué onda güey? Sí Eso es Yeru También los noté Eso Como líneas de nada Ok De hecho Eso no es el bosque perdido No Es al Es al norte Es al norte Del desierto Yerudo Este Es donde estaba La parte Donde siempre estaba lloviendo Según lados Donde hay como unos Árboles O hongos gigantes Eso está al sur De hecho Sí Ahí están los hongos A la derecha Y al sur Está la roca A la izquierda Está donde tienes que aventar La flecha De la montaña De hecho Ahí se ve Está cerca De el centaleón Que está por ahí Sí Es un centaleón En esa Sí es cierto Hay un centaleón Es el cañonzote Que está a un lado Ahí está Se ve luego ¿Qué sale tres Pasos güey Por paz? Una Dos Tres Ahí va A ver si se alcanza A ver güey Se ve un cráter Desmonte Ahí se ve la montaña De la muerte Ahí está el cráter El cráter Justamente abajo El link ¿Ese dónde es güey? No me acuerdo Haberlo visto La pista No la puede dar Esa isla Que está absorbando De ahí debe venir Ese cráter Sí Ese es Pero más que está absorbando Como que son las piezas Que están subiendo Me imagino Yo también pienso lo mismo Que van a subir piedras Ato Lo que me preocupa Es la islota Que está arriba A la derecha La grandota A lo lejos Sí güey Exactamente Eso me preocupa Yo siento que a lo mejor Esos son los templos También güey Eso es Skylo Sobre eso Es justo lo que iba güey Porque me di cuenta De algo muy Particular güey No te están contando Una historia como tal O sea bueno Creo yo Desde mi perspectiva No te están contando Una historia como tal güey Esos grabados Por lo regular Los puedes encontrar En sitios funerarios Son tumbas Son ruinas Esos lugares O sea ruinas funerarias Específicamente funerarias Para quien Quien sabe güey Ese es el detalle Porque otra Porque otra cosa Que me di cuenta güey Las lágrimas Están así O sea las que aparecen En el grabado Están así Por una razón Muy específica güey Porque no son lágrimas güey Son magatamas Son magatamas Son 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 ofrendas Ofrendas Para deidades güey Son específicamente Hechas como ofrendas güey Que se hacen con esmeraldas Y Las encuentran en lugares Este En En ruinas Principalmente güey O sea eso si es algo De la vida real güey Las mismas que salen En Skyward Sword En las pruebas Las naranjas Y las moradas Ajá Las gotitas Las gotitas invertidas Precisamente güey Esas son Son Yo creo que a lo mejor Si Han de tener aquí Una representación Un poco más física Pero deben tener Ese significado Más espiritual Dentro de la trama güey O sea A lo mejor Y si son gotas Como tal güey Pero Pero tienen ese Ese significado Güey Precisamente Van a ser piedras espirituales Ya lo dijo Espíritu Te los van a dar los sabios Al final de los templos Ya lo dijo Espíritu A lo mejor No No los sabios güey Pero a lo mejor Ibas precisamente A conseguir esas En particular De hecho Aquí está A cierto punto La deidad Entre comillas Se parece A la serpiente De piedra Que aparece En el trailer pasado O sea No es exactamente La misma Pero como que va pegado Con esta Con ese grabado Güey Sí 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 Y luego Por ejemplo Güey La mano verde Güey Está sellando Al supuesto Ganondorf Güey Hasta cierto punto Ha de ser parte También de esta misma Deidad O de esta Vamos a llamarle Civilización Este Entonces Como que una parte De la ciencia Güey Güey Sí O sea Como que es parte De la misma cultura O Corriente artesanal A estas Que sacrificaron Están sacrificando Cosas Sí Me explico O a la que le están Rindiendo las ofrendas Güey O los tributos Ah su puta madre Se me ocurrió Algo medio raro Güey ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿Qué tal que el método De sellado De Ganon Aquí sea distinto O lo estén Interpretando De una manera Distinta Y lo estén Tomando más Como si fueran Como raíces aztecas O algo así Güey ¿Qué era lo que hacían Antes? Sacrificando Sacrificaban Hacían sacrificios Y a lo mejor Es eso lo que te están Diciendo A lo mejor No la están levantando Porque hay un poder Superior La esté elevando Sino porque la están Preparando para un sacrificio A la primera que aparece Que está acostada Por eso la toman En el otro trailer Güey Sí Por eso te encuentras Así a Ganon Güey A Ganon Ay güey No más A lo mejor El método de sellado Es distinto aquí Güey Cada vez que A Herulión Se vuelve realidad A Herulión Guau Sí Sí Tiene sentido En el libro Se sostiene Yarmel Rópica En el libro A ver Pero primero Yo quiero saber Yo quiero saber Ajá A ver No tú Tú Te quedaste pensando ¿En qué? Ah perdón No tú No me acuerdo Cómo se llama Este El caballo Celestial Que aparece en Brother Wild Con dos cabezas Satori También tendrá que ver Con estos O sea Con los grabados No creo Porque Porque se supone Que es una Deidad protectora ¿No? Esa Del bosque Del bosque Es que por ejemplo Aquí Yo me pregunto La figura Que estamos viendo Al inicio del trailer ¿La consideramos Mala o bueno? Es lo que no sabemos Ese es Ese es el Yo digo que es mala Güey Pendiente Yo digo que es mala Yo incluso te puedo decir Según el diseño De las manos De la Digo porque aquí lo estoy viendo Pero Jerry lo dejo ahí Este Yo pienso Que es la mano verde ¿Cuál mano? ¿Lo verde Que aparece ahí En la montaña? Vamos a regresar La toma de las manos Jerry Porque que tal Que es una Deidad protectora De una civilización Que dice Cheguen a su madre Todos los demás Ay, ay, ay Cheguen a su madre Todos los míos A huevo Exacto Pues es posible Güey Hay Hay evidencia De que Civilizaciones antiguas Creían eso mismo De que mi dios Es más chido Porque me protege Nada más a mí Güey Exactamente Sí, güey Todo calza, güey Todo calza O calza Finalmente A ver, aquí tenemos Las siete Las siete runas O las siete lágrimas Magatanas Magatamas ¿Qué más? ¿Qué más? Al final de cuentas Las vas a utilizar Para también Incluso Bueno, no sé Cómo va a ser Son los Magoffins del juego Va Alguien puso En un comentario Que la figura verde Que aparece en el piso Es graciosa Algo así Ah, sí, dice Lo verde en la montaña Es esa mona Dice A ver, ponlo Es el mismo dragón Otra vez Es el mismo dragón ¿De cuál, güey? Ah, el que está en la montaña La del mero final Sí Es el dragón Ah, sí, güey Sí es Es una cabeza de dragón Ah, sí, ya, ya Ya leí Ya leí la forma Si es un dragón Bueno Sí, es un dragón El sin nada El sin nada Que no es, güey Aparece Aparece otra marca Mucho antes ¿Qué alcanzaron a ver, güey? A ver, déjale regreso Creo que es cuando Recién se avienta el link A ver, sí, güey Un poquito después, güey Se ve que está pegado a Hyrule Al castillo de Hyrule Esa marca, güey Pero Ahí Ándale Ahí, ahí, ahí No, no, no Antes Un poquito antes ¿Es un poco antes? Sí, ah, no Ahí estás, ahí estás, güey Ah, ok, ok ¿Se acuerdan que les dije del cráter? Entre el cráter Y el castillo de Hyrule Hay otra marca Ah, ya, ya la vi Sí, sí, sí Amplifica Ah, vaya, pensé que era río O algo así O el brillo del sol Güey, se están agarrando Un chingo de De cosas aquí, güey Porque, pues O sea, yo la neta Me la he pasado Viéndolo todo el día, güey No, no, no A mí lo que me llama la atención Son esas líneas rojas, güey Que están demasiado solidificadas, güey Pero está demasiado solidificada Las que están saliendo del cráter Es que es lo que estaba sellado, güey Y entonces Por eso yo tenía la teoría Que comparto con Pepe, güey De que Todo por el subterráneo, güey Está saliendo Pues Salió del cráter, güey Sale del castillo de Hyrule A lo mejor sale No sé, güey De la montaña esta De hielo Se me olvidó el nombre Jerry, yo sé que estoy totalmente equivocado Y es una tirada a las ciegas Pero dime si esa isla de atrás, grande La grande de allá atrás, güey La que te gusta Dime si no parece Skyloft, güey Más o menos Con toda la estatua de la diosa a la izquierda, güey Sí, se parece, güey Yo sé que no es Es el reino sagrado, güey Me llama más la atención El edificio que aparece arriba de las islas, güey No el que parece como Shrine Sino que cuando Link va corriendo De pena se va a saltar Se ve como si fuera un Pues un Un castillo, güey Y que de hecho sale en el trailer anterior, güey Le regreso tantito, Jerry Cuando va corriendo y se va a aventar apenas Bueno, más o menos Ah, ya Dale, dale, dale El del mero centro Dale pa' atrás, dale pa' atrás Exactamente, tú lo estás viendo, ¿verdad, güey? Sí Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ah, más pa' atrás, güey A ver, a ver, a ver Es casi el inicio, güey Como la mitad del video, güey En el segundo 49, güey En el segundo 49 Un poquito pa' atrás Ajá En el segundo 49 Dale, no, adelante Dale Dale No se aporta nada, güey Dale sin miedo, güey Sin miedo Ahí, ese mero ¿Dónde? ¿Dónde? No lo vi, no lo vi, no lo vi Y... Eso que está el mero centro, güey Ah, la chingada Dale en ese trailer y se han empafado, güey Eso es un templo, güey Ah, huevo que es un templo Porque no se ve que sea algo formado naturalmente, güey Yo siento que es la isla que se ve al fondo, güey ¿Sabes a qué me recuerda esa torre? ¿A qué? A la torre de era Muy bien A mí me recordó más a Pokémon, no sé por qué A la torre de Pokémon World Sí Exactamente Sí, también pensé en eso Es que tiene mucho ese estilo, güey No te culpo Pero, o sea, si te fijas Ya lo hemos visto antes Este, a lo mejor es parte de la civilización De hecho, hasta cierto punto También estamos dejando fuera La civilización esta de los Ah, del Valley Princess Los pollitos Los zucas Los zucas Los zucas Yo no he visto Yo no he visto que nadie, 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 nadie Los había mencionado Desde que salió Porque nadie quiere hacer las menciones No, no, no Gracias Gracias Yo sé, güey Pero si comparas, güey La tecnología que aparece en el templo Del De los zucas, güey Hasta cierto punto Puedo como compararlo, güey Con el arte del De esta nueva civilización Que yo sé que son los zonai O bueno, yo siento que son los zonai Pero Pero y si los zonai y los zucas están Están entrelazados Exactamente, güey Vaya, ya nadie Va a querer a los zonai Por extensión ¿Cómo te puedes relacionar Con esos pollos? Qué asco ¿Y ahora? ¿Ahora les pasó lo mismo Que a los zonai y a los ritos? ¿Sí? ¿Es la teoría? ¿Es el link? ¿Es iliano o es zonai? Ah, es lo que decían mucho Yo sigo con mi teoría Y la mantengo De que algo va a tener que ver Mudor aquí No sé por qué Nunca lo mencionaron Estrellito Todo está teniendo Algunas similitudes Y veo la sonrisa de Jerry Veo la sonrisa de Jerry No, yo Yo me estoy riendo Por lo de que dijo Spirit De que Cómo se pueden relacionar Con esos pollos También También Pero sí yo Porque es como decían Que los ritos evolucionaron Güey Las horas evolucionaron A los ritos O algo así ¿Y esto sería una evolución O una involución? Una retrovolución Pues ¿Quién evolucionó a quién? Güey Yo definitivamente siento Que esto va a ser Como un viaje Del pasado Otra vez O sea Vas a tener que estar Viendo cosas del pasado Y todavía mucho Antes de la historia Original de Brother of the Wild Y contar Age of Calamity Que nadie lo cuenta Según aquí veo a Jerry Estamos hablando De que Brother of the Wild Es un juego Sí, digamos Vas a ser el presente Y tienes que Solucionar problemas De hace 100 años Y en este Vas a tener que Solucionar problemas De hace 10.000 años Güey A todos Es correcto Y Si nos vamos Al libro De creando un Oye Ahora que lo pienso El escudo que tiene Ese link Se parece mucho Al escudo que tienen Las figuras Que aparecen En el En el este En el grabado Güey Y además de que Es un grabado Güey Antes se utilizaban Tapicería Entonces Mira Hay otra cosa curiosa En ese grabado Tú Spirit Sí Regresalo Solo hay un soldado En pie Donde están los Bokoblins Porque hay uno Que está muerto Hay dos tipos de soldados Hay dos tipos de soldados Exactamente Pero hay uno Que está Hay uno que está caído Hay cuatro Hay cuatro Pero hay dos tipos De soldados Sí Ese que Por el peinado Lo dices ¿No? Me imagino Por los que tienen Digamos de pantalón Y los que tienen túnica Fíjense Cómo cae En las patitas Sí La que está La que está debajo Del bokoblin El que está de lado Güey Es distinto La figura El armado De cómo está Del que está en pie Es correcto Y los que están A la izquierda Las armas de los moblins Los moblins Están utilizando Guadañas Moblins están usando Guadañas Y tienen pito Abajo Ah, sí, cierto No mames Tienen pito Tienen pito No había visto eso No mames Literal No, es una cola Colerosa Pues No mames Tiene cola Yo lo hubiera puesto De otro lado Pero mira Por ejemplo Yo entiero De aquí Que los dos Que los dos guardias Que están abajo Que nada más Tienen el puro escudo Pues en magia Y los que tienen Espada Peleadores Como tal Son milis No, porque Porque hay uno De los que están abajo Los que están abajo Uno tiene túnica Y el otro tiene Grevas Por llamarlo de alguna manera Y los que están Los que están en la izquierda Tienen esas grevas O no sé O tienen ese pequeño Cómo termina la túnica Y el que está enfrente Digamos que Enfrente de los primeros Tres Moblins También tiene espada Tiene pantalón Y tiene espada Igual que los otros Dos de abajo Entonces Y los tres de arriba Y los tres de arriba Dos Dos están Dos tienen pantalón Dos tienen grevas Y uno tiene túnica Y si este grabado Es como el inicio El inicio de la calamidad Como que la primera vez Que aparece Es una de las cuantas veces De las cuales apareció El pinche Garón De las De las múltiples veces Que lo sellaron Vas a ver Es que en el libro de Jair En el libro de Crane a Champions Si te dicen que Fue y vino Fue y vino Garón muchas veces Y siempre lo vencieron Por eso menciono que Aquí en este punto Muy posiblemente O cabe la posibilidad De que se hayan Cargado los O sea Oye Pregunta Este Para Para Shiro Que él fue el que mencionó Mudora El libro de Mudora En la página de la historia Es descifrable O sea Los Los glifos Se pueden traducir A nuestros idiomas O O no Si los glifos Que aprecian En el link de la paz No creo que se puedan traducir Bien Pero O sea Con el libro de Mudora Los traducidas A lo que se podría ser El giliano Y ya Se traducían en el juego Ok O sea Pero no tienen una traducción Que yo sepa Hasta el momento No No se sabe de eso ¿Cuántas Cuántas Estatuas De estas Había Eran siete O eran ocho De las que tienen La espada gigante Se ve más brillo Que el libro Ah De esas son Siete Son seis Que aparecen en Gerudo Y hay una Que está oculta En las montañas De Gerudo Ahí está Otra relación Con el siete No mames Oh El siete Es un número Mágico Era un dios Aparte De las Gerudo Era una No reconocida O sea Alguien aparte Sí Sí Porque los Gerudo No reconocen Digamos que A la diosa Ilia Era el Jesús Del viejo testamento Güey A ver A ver A ver Que dicen Hay una parte Donde dice Edad Ahora No de los No te va a decir nada De hecho nada más Se dice No pero Es serio Ahora En la línea cronológica Te va a decir En una época antigua Y luego después Diez mil años Antes No En una época antigua Y luego después La El Resurgimiento De los Sheikah O algo así O el Los Sheikah Super avanzado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Según la era Del mito Primero El reino de Hyrule Florecía bajo La Es que es en inglés Florecía bajo La Sí Sobre la Familia real De Hyrule Hyrule ¿Aquí dicen Hyrule o Hyrule? Hyrule Hyrule Es para Para España Para otras personas Ok Esto es literalmente Ocarina More than 30,000 years ago Guerra de la prosperidad Picado Que aquí es cuando En teoría Que es cuando La guerra De los Giga Con la Chica Pero Aquí en contra Las bestias divinas No Oh mi madre En que pape Ese Ese es ahí Ese es ahí En ese En ese punto intermedio Luego luego Que mencionas Lo de los Chica Ahí luego luego Pienso yo Que ahí debería de estar Esa Esa pequeña guerra Mira Güey Aquí El Ganon Revivido Es sellado Por la princesa De la familia Real Y el héroe De Charles En Giro Por la Espada maestra Con la ayuda De los guardianes Y las bestias divinas Cuidados por los Giga Pero esta es la historia Que ya conocemos Güey O sea No es Necesito darle más Por adelante Mira Sigue leyendo O bueno Necesitas seguir leyendo Bueno Hablen Güey Hablen Léelo Léelo Regresa Adelántate tantito Jerry A la parte donde Se ve la estatua Con los Con las lágrimas Tengo una pregunta Medio interesantona Ese tipo Ese tipo De ropa Güey De cual sería Ahí Jerry Ahí De tanta De tanta Sí el canguro Este Ese tipo De ropa Como a que se parecería Güey O sea Que tipo de Ropa Memorial Sí pero Pero de cual Pero de cual De que De que Cultura De cual Tribu Güey Pues Pues si es que Como no No lo hemos visto En ninguna otra parte Y la Y lo único que Desconocemos Es Los onai Pues asumimos Que son los onai Aunque no sepamos Exactamente Porque si te das cuenta Ahí también Tiene los tres Triangulitos En los ojos Entonces también Estaría bien Asumir que Si se trata De una diosa ¿Una diosa? ¿Y si es Mayora? Nah Ah Ah no Quién sabe Pero de que Si es una deidad Si lo es Güey Oye Pero ahora que No recuerdo Güey ¿Dónde está Güey Mi manga? En el manga Espérate Güey No es un canon Güey Lamentablemente Sí, sí Chale El calamity Es canon El manga no Tu respuesta Lo trabó Güey Chingada No Ya sé que no Güey A ver Espérate Güey De que Es una deidad Es una deidad Esa cosa Es un onai Pues No, sí Güey Pero Quiero ver Güey Pero no es un Sheikah Tampoco Aunque tenga Parecido Es que aquí ya no Es que aquí ya no figuran ¿Verdad? En ningún sentido Los Sheikah ¿O sí? Sí, figuran Pues solamente En Bredo No, no, no Digo en este Pero en este Hasta donde se ve Hasta donde se ve Hasta donde me he podido ver No Al principio pensábamos que sí Que era Tribu Sheikah Porque no conocíamos este arte O esta Estas imágenes Pero siento que ahorita Ya los Sheikah Fueron desplazados Para hacer Concentrarse En esta En esta Tribu Jerry A ver Dígame ¿Cuántas piedras hay? ¿Piedras de cuáles? ¿Acá afuera de mi parque? ¿De las de riñón? Las que estamos viendo ¿En mi riñón? Excelente pregunta Pues yo veo siete Ahí son siete Y vemos una Figura Humanoide Bestial En el centro ¿No? Sí ¿Dónde hemos visto Otro lugar Donde eran siete piedras Y al final Te enfrentas a una bestia Humanoide Así Bestial Bestial En Forza of Adventure No No En Forza Ah Mira Puede ser Thunderbird El Thunderbird ¿Tú crees? Oye Sí Tiene así como que un aire Pero ¿Cómo? Y también Tenías que ponerle Siete piedras Para llegar Hacia alguien Oye Sí Oye Sí Oye Sí Híjole Será este El remake De Zelda 2 Que estábamos esperando Ay ojalá No No Vámonos Ya lo desciframos Vámonos Listo Se acabó el stream Nos vemos Pero era mi cheque En el correo Este vato Pero eso otra vez Sería dejar otra vez Las piedras O qué chingados Nah Es que es cierto Estamos asumiendo Que es bueno O que es buena O estamos asumiendo Que es mal O mala Estamos asumiendo El sexo De esa cosa Sí Estamos asumiendo El sexo O sea En los comentarios Asumieron que es mujer Y no Y no le preguntaron Yo también asumí Yo asumo Que es un canguro Estoy seguro Que es un canguro A mí no me encanta Yo solo sé Que está en Final Destination A mí me suena A mí me suena Que Bueno A mí me da parecido A que Es un Pokémon Que se llama Armaldo 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 Siempre lo vi Como Pokémon Armaldo Sí es cierto Se parece El Armando No manas Armando Yo a usted lo amo Pendejo Como así Lilip Como así Como así Febas O Fibas Me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta Que No nada más No me acuerdo Si fue Lynn La que dijo ahorita Que había grabados En la Cuando sale La princesa Pero también Cuando sale Exactamente en esa figura Hay un grabado Del alfabeto Gerudo A lo mejor O no sé Del lado izquierdo A ver Ahí mismo Ahí mismo Sí es que eso También era lo que preguntaba Por eso le preguntaba Si hay una versión O sea como la del Giliano antiguo Antiguo Y el Giliano actual Que dice Que hay una traducción Que este símbolo Significa Ah Este significa B No hemos tenido No hemos tenido Alfabeto del libro Mugara Maldita Sí Sí ese es el problema El libro de Mugara Bien puede tener Muchísimas cosas Bien chidas Y no se les ha ocurrido Sacarlo Pues es que Nada más ha salido Un juego Sí De hecho sí Tienes razón Pues que se joda Es pinche libro Pendejo Al Chile Al Chile sí Yo la neta Estoy tratando Como de agarrar Similitudes Del arte Del Browell Pasado O sea del Browell Más bien Y este Y al menos Lo que me llama La atención Son los campeones Antiguos Digo Por el tipo De arte Que trae La diosa Vamos a llamarle Y si ese Mono que estamos Viendo ahorita No es Link No creo Que sea Link El traje Por el traje Me estoy guiando No No Quién sabe Bueno Pero de que Siliano No porque el traje Era medio Escucha la diosa Escucha la diosa Porque es Siliano Ahí si me pierdes O sea Porque sería Siliano Por las orejas Pero pues También la que están Levantando También tiene Las orejas Ponteagudas Es la misma Persona Si es la misma Persona No 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 Están levantándola Vete al final No No Le voy a hacer caso A ninguno Si se interrumpen Métanse el dedo A los dos Dame un beso Güey Cállate Las nalgas Le cedo Le cedo Mi oportunidad De ver Mira Es la misma Persona Porque Por el simple Hecho De los ojos Por la frente No Los triangulitos Abajo De su Abajo De sus ojos No güey Porque en esa Tiene los ojos cerrados Cuando le está levantando Los tiene cerrados Yo me voy Por el detalle Que tiene En la frente Te la voy a matar Vete al final Vete al logotipo A ver ¿Quién es esta Matras Es la deidad Y la princesa No había visto Eso Y arriba Es cierto No es la misma Es armaldo No armando Oye ¿Por qué Ahora que estamos Viendo el logo ¿Por qué Tomar esta decisión De hacerle Un outline A la letra Solamente Tiene outline Para la animación Para que se vea Ajá Sí Ya Ya el logotipo En PNG Porque yo ya lo bajé Ya lo tengo En alta definición Alta definición Alta resolución Este No hay outline O sea Sí está Comido Por así decirlo Borrado el outline No existe Pero Para la animación Sí le pusieron outline Ah ok Supongo que para que resalten ¿No? Así es Para que resalten Y para que no haya problema Al momento Al momento de animar La rueda Voy a compartir Tantito la idea De Ever De que puede Que sí sea La misma persona Porque a lo mejor Ahí estamos Espérame Espérame Es que Esa misma imagen Es la misma Cuando Pasa algo En el anime No mames Los caminos Una deidad Mató Una Una humana Transfiriéndose Poder Ah Porque tienen Las manos Cruzadas Como en el En la cosita Esa En el primer Grabado Y se mea Que eso es El grabado Que nos presentan Ah Regresa A donde Regreso A donde Se ve la mitad Nada más De la Si es el mismo Grabado No mames Si es cierto Güey Ah Si señor Si señor Si señor No y aparte Porque de hecho En el grabado Donde está de frente Le puedes ver Los brazos Y eso Que sobresale En el antebrazo Ese circulito Es lo mismo Que tiene En el En el Cuerpo Si es cierto Güey Este es el No me no todo Yo No mames Puedes Nada más Regresar A cuando La está levantando Quiero checar Algo En el brazo Y si si es Gilia Güey Y le está pasando El poder De sellar A una A un Giliano Güey Bueno a Zelda En este caso No lo sé ¿Dónde es donde Lo está levantando? Más adelante Donde se ve El Grabado Completo Güey Ahí Después De la lucha De los Bokoblins Y los Moblins Esos detallitos Que tienen En el antebrazo Esos círculos Güey Los puedes ver En el otro Grabado Güey Ahorita Cuando En el otro Que sigue Es el mismo Es el mismo Vestido Güey Es el mismo Vestido Es cierto Entonces No comparto Con él No es la misma Persona No si ya Tiene razón No es la misma Persona Esa Esa Y la otra Si son la misma Güey No es que A lo mejor La que A lo mejor No es que es la misma Es la misma Güey Pero a lo mejor Simplemente La deidad Transfiriendo La divinidad Güey A un humano Al hombre Pero lo que Me causará Conflicto Es que Al final En el último Grabado Que está el nuevo Tipo Las gotas O No me acuerdo Como dijo Los magátomas Ahora están juntos Güey Y forman un corazón Entonces No es transferencia Es complemento O un ciclo El círculo Significa un ciclo Es de unión Pero sería un complemento Pero sería un complemento Si uno de los magátomas Estuviera de cabeza Güey Exactamente Pero están juntos Güey Nada más Entonces Aquí sí representa Güey Que son Dos Dos entes Diferentes Güey Entonces Aquí La cuestión es Güey ¿Por qué Primero nos presentan Siete Y al final Nos presentan Dos Güey Será la representación De cada una Güey Siento yo que La estamos Interpretando Como que todo Está en el mismo Lugar Güey Y no debería Ser así Como que cada uno Es su propio Grabado independiente Como decir De que uno Está en una pared El otro Está en otra pared El otro En otra pared Algo así Es que Te la compraría Güey Pero como ya vimos Que uno de los grabados De la inicio Es el mismo Del que Entonces Ese que se aparece Es que Mira Regresete Regresete Por favor Ese mural Ese mural Donde está cayendo Y donde No, no, no No es No es Ok Vamos a Ok Creo que tengo ya Una interpretación Ponle desde el principio Ponle al principio El video Aquí está su pendejo Hace mucho tiempo Había una diosa Guau Si es una interpretación Espérate 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 Luego ¿Qué se murió? Cambiado Luego llegaron Estos cabrones A invadir Excelente Y de repente De repente La diosa Pues le quiso ayudar A su pueblo Tiene sentido Tiene sentido La diosa Seleccionó A un campeón Campeona Para que pueda Pasarle su poder Y ahora Tenemos A nuestro campeón ¡Vamos! ¡Vamos! Directo Directo A Broadway Señores Excelente Ahora yo tengo La duda En el mural Donde Se ve que La estén levantando Que se esté cayendo Lo que sea que esté haciendo Ese cuerpo Vertical Este Allá al lado Hay otro Hay otra Figura ¿Qué impresión? No, no, no Hay otra figura Y no se muestra Se muestra Nada más una parte Como si fuera una parte De vestimenta O algo así ¿Qué parte? Es que mi punto Con lo que acabo de mencionar Es de que A lo mejor No es que La estén levantando Llevándose No, la están eligiendo Sí, sí, sí Te la voy a matar Porque no es el mismo vestido De la diosa De la deidad No estoy diciendo Que sea la diosa Y la misma persona ¿No? O sea, estoy diciendo Que la está eligiendo ¿Soy yo? O eso Pero no La persona O la cosa Que te escoge Para que Sería la misma De la deidad De que Ah, tú Mano Soy yo O la deidad Tiene un tercer ojo Creo que Creo que sí eres tú Eres tú Eres tú Mira, ahí Sale Oh, sale Guay Tiene una como Se ve como si fuera Una pestaña De verdad Esa madre Que está ahí A la derecha Ese grabado Ese otro grabado ¿Quién es? De hecho puede que sea Lo que sé yo Que era Ganon Pero se me dice Que no es Ganon O sea, que es la otra diosa Puede que sí Porque si te das cuenta Abajo de la imagen Se ven unas líneas rojas Sí, o sea Esa es la corrupción Que se ve con los Maulins Y los Bokoblins Es Ganon Regresate a la primera imagen De la deidad Que estamos viendo Jerry Antes, antes, antes Eso es un tercer ojo Eso es una pestaña A mí no me freguen Ah, ya, ya lo vi Ah, sí Tiene un tercer ojo Como Tenshinhan Es un diamante Es un diamante Cuando quieres Es un diamante Tercer ojo Lo representas abierto Ese no es un tercer ojo No siempre Es un diamante Lo demás es un casco ¿Cómo? Un casco ¿Por qué tendría un casco? Es un casco O sea, es un tanguro Por eso digo Que es un traje ceremonial De algo A ver, ¿y por qué Está tan orejón? ¿Por qué parece un armaldo? Porque Siliano No, no, no ¿Quién sabe? Dice Jet Jet B B95 Jet B95 ¿No es una falda Gerudo? No No hay Es que Ay, no Ay, no Mira Eso que estamos viendo No es el malo Porque el malo Está rodeado de rojo Sí Se presenta de rojo Es correcto Hay Hay una armadura En Breath of the Wild Que Sí parece como Algo Como con casco ¿No? Como algo de batalla Rudimentario ¿No? Algo así Sí El rudimentario El de los Sonai Los otros son De los amibos Donde se ven las bestias divinas ¿Y qué tan descabellado Sería que si existiera Otra deidad Aparte de Gilia Pues no Sería muy descabellado Que digamos Completamente Completamente Sí Sí, porque ya hay Deidades aparte de Gilia Pero Pero yo pensaba Deidad Como deidad Humana Porque pues Ya sabes O sea, Gilia Tiene una forma humana Las otras deidades Son formas Este De bestia Por eso preguntaba Específicamente Como Gilia No sé Hay una locura No, no sé Yo creo Ay, hijo de su pinche Bueno, primero que Hable Lynn Porque ella Tiene como Cinco minutos Que quiere hablar Sí Sí, me interrumpieron Perdón, perdón No, no es cierto La verdad Digo, como No es como que Fue algo súper interesante Como Lo que ustedes Pueden aportar Pero mientras Ustedes estaban hablando Yo dije Bueno Desde que Shiro mencionó Lo de Thunderbird Que bueno Pues que otras cosas Hay así Entonces Me Puse a ver Qué pedo Está muy rebuscado O sea, lo que pensé Está muy forzado Pero Uno nunca Uno nunca sabe Güey Pues al fin y al cabo Es una pinche teoría Pendeja Un fan pendejo Pero Pues desde No sé si es la primera vez I don't know I mean No sé No he jugado Todos los celdas Pero En Ocarina of Time Por ejemplo Está el Desert of Colossus Que está La estatua de La diosa del desierto Que pues era la deidad De las Gerudo Entonces Qué tal que pues Va por ahí El pedo Digo, realmente No hay tantas similitudes Con respecto a la imagen Que vemos Pues de lo que vemos Aquí No sé cómo llamarle Esta deidad Que aún no sabemos Su identidad Pero qué tal Que va Por ahí A lo mejor Mucho El principio Se especulaba Con respecto Que a lo mejor Íbamos a saber Un poquito más De los Gerudo Alguna traición Por ahí De que Oye pues Estoy siendo diosa De acá Porque Pinchegano Está haciendo Su desmadre Te ayudo A Darte mi pinche poder Pero pues Termina en Traición Ay güey La pinche cara De espejo Es que Es que ahorita Estamos haciendo De Breath of the Wild De las otras Seis diosas Y una estaba excluida Madre santa Tenemos Más contexto Este Ustedes Que más Que le saben más Este pedo Sobre el Thunderbird No Solamente que fue creado Por el rey Y ya Y ya Fue creado por el rey Para poner a prueba Al héroe de Hyrule Y ya Incluso los caballeros También que están ahí O sea entonces No es algo Natural Por así decirlo Es algo creado Ajá exactamente Ah no Ahí va mi pinche idea Por el caño Se fue por el agujero Es que Es que ahorita Vi una imagen Del manga Que ya sé que dicen Que no es canon Del Thunderbird Que trae Que tiene tres ojos Como decía Shiro Que ya ves que decía Que tenía un ojo Aquí cerrado Es que fíjate Yo la verdad Nunca he sabido Identificar bien Cómo es el diseño De Thunderbird Es que No tiene forma Realmente Porque si te vas A los diseños Originales No tiene O sea Parece como una especie De quimera Ándale Ajá Parece algo así Parece algo así A ver Este Voy a poner una imagen Que me pasó Roberto Que anda muteado Que anda muteado Pero me la pasó Más vale que no sea NUT Más vale que no sea NUT No Esas son privadas Es con respecto a lo que dijo Everweb ¿Qué es eso? ¿Y qué fue eso? Uno de los monstruos que hay No es un monstruo Bueno Es la deidad Es una NUT NANI NANI The fuck Te voy a decir ¿Por qué, güey? Ever menciona Un tercer ojo, güey No fui yo Siro Siro, perdón Yo siento, güey Que en realidad Lo que vemos Como La La deidad en sí, güey No son los No son los ojos En sí, güey Sino los puntitos Que tiene al lado, güey Y lo que tiene cerrado Es el ojo dorado Que aparece ahí, güey Que hasta cierto punto Si tú No sé Llamarle Ares Es, güey Lo que tiene colgando, güey O son las tres marcas Que tienen también Ojo esos ojos Entonces a lo mejor Es como una representación Más actualizada, güey De esa deidad Pero ya en el mundo de Desde ahora Del Of the kingdom, güey Y más si tú Te pones por la energía Que tiene Que conecta Todo el cuello Y si le Si le pasara Todavía más Más adelante La imagen Al Jerry Porque Se la mandé Como cortada Si se ve Como los Tres niveles O cuatro niveles Que tiene La figura Güey Yo siento Que eso es como La representación De esa deidad Y yo con eso Ya mataría El hecho De que Esa es una De ellas Mala Con lo que Decía Son más Como que Ojos Sheik Así que Sí Nos parecen Campanas Hasta cierto punto Y tiene todo el sentido Porque cuando Empieza Cuando se Escucha Y se Ve el nombre Se escucha Una campana Primero Exactamente Entonces yo Creo Mi teoría Es que Esto es una Representación De esa deidad Pero ya A través De la tecnología Sheik Y si Esa diosa Es Sheik Literalmente Se llama Sheik Y de ahí La raza A lo mejor No sé Pero O sea Incluso Si tú Te remontas Al Cuando Link Tiende En su Corazzo Porque El Primerísimo Planner Que Seguiendo A Gran Endor Bueno Al supuesto Gran Endor Es Exactamente El mismo Color Sí Sí Ay Güey Mándome Mira Qué Bonita Transición Güey Ay Qué Padre Si Sabes Hacer Eso Porque No Pones Otras Cosas Porque No Porque Si sé Hacerlo Pero Es Tener Que Armar Una Diapositiva Porque Eso lo hace Que fácil El OBS Se lo hace En 5 segundos El OBS Y Jerry Se lo avienta En media hora No sé Muy bien Pero Yo Yo lo interpreto De esa Puede ser Cierto Yo sigo Pensando Que a lo mejor Es de un sitio Funerario Este lugar Güey Todos esos Grabados También De que La persona La diosa Esa Muerta O que Tuvo Un Algo Trágico No O sea Como a lo mejor No sé Y estoy tirando Una bala Completamente En la oscuridad Un sitio De Ceremonia Funeraria Son hay Güey No sé Como que son Varios lugares Es que es lo que yo digo Güey Que no Esos grabados No están En un solo lugar Yo creo que están Repartidos Están en los 7 templos Y cada vez vas viendo La historia Puede ser Güey Puede ser Güey Sí 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 Yo no Porque al chile Ya a nivel De jugabilidad Qué hueva Que te lo cuenten Todo en un solo lugar Güey Y ya te quiten La sensación De decir Ah mira Que me encontraré Ahora O sea Yéndonos Por ese lado Y ahora Y ahora Y ahora Estamos omitiendo El Ahora sí que el pájaro En la habitación Güey De dónde Vergas Salió Esa cosa Voladora Eh sí Güey Nadie ha hablado De eso Para mí La verdad Hasta no tener El contexto De que Está bien Fuera de lugar Para mí Güey O sea El 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 planeador Es en el que Cae el link Cuando está La verdad Para mí Está bien Fuera de lugar Güey Sí güey No quería decir Que estaba viendo El pájaro La verdad Es un contexto Para que lo justifiquen O sea Me estoy reservando Cualquier comentario Porque ¿De dónde Vergas Salió eso Güey? ¿De dónde? Una bestia Una bestia De Esas de Como el Master Cycle Sí pero Se ve muy Es que se ve muy Como Eh ¿Cómo decirlo? ¿Simple? Como que contrasta Con lo que se está presentando No sé Se ve muy futurista Güey Yo siento que es como El escenario De Smash Para las cosas Para las cosas Antiguas Güey Se ve muy nueva Y para las cosas nuevas Se ve muy vieja Güey O sea No tiene sentido Parla Eh Parece muy simple O sea Como que Lo sacó De un De un piso De un templo Y ahí Ahí lo acompaña Yo quisiera saber Qué dice El grabado Que tiene Digamos En la cola El dorado El dorado Sí Ay no ¿Qué? ¿En qué agujero Estoy cayendo? Dice Si no te gusta Si no te gusta Cómo manejo Chingate Reporso Espérate Aquí hay algo Que acabo de ver Güey Adelántale Un frame Nada más O dos Dos frames Ahí 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 Téquense abajo En la transmisión Justo arriba De Lynn Eh Ah cabrón Ah cabrón Ah que hay una basecita Como una especie Como una especie Como cuando están Señando Ganon Un anillo Un anillo de luz No es un espiral Literal Güey Sí como una especie De Yo veo un anillo Pero bueno ¿En dónde Que no lo veo Hijos Arribita Ya lo vi Ya lo vi Ya sé cuál Ya sé cuál Arribita de Lynn Arriba Agárralos Arriba de ti Ya sé cuál Dicen Ándale Ahí Extra Mera ¿Qué onda? Pues tiene maquia verde Güey Es como Ok No sé Es de la misma Cosa que está Hecho ese dragón Sí Puede ser Güey Te manda el subterráneo Te ayuda El hielo Pues también habían dicho Que Se supone Que habían filtrado También Que iba No solamente A ser así Como que en el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Sino que también Iba a ser Marítimo También iba a haber Cosas marítimas Ay no Ya por favor Yo tengo Yo tengo una duda Y se me hace Que es el elefante En la habitación Güey ¿Qué van a hacer Con las pruebas del héroe? O sea con los cuartitos Esos que se supone Que te llevan abajo A un cuarto Donde estaban Los cuartos de esas De pruebas Qué interesante Que lo señales Porque ya se me ocurrió algo Ese era un primer piso Y donde vas Es el quinto piso Güey Ya Este pedo Me recuerda un chingo A Elden Ring Porque en Elden Ring También hay un subterráneo Hay una sección subterránea Del mapa Pero No está toda conectada Son como que Zonas independientes Una de otra A mí se me hace Que le van a aplicar De esa manera Tendrían que aplicarlo De esa manera Para Más que nada Para justificar El por qué Nada más Ciertas zonas Se ven afectadas Y no todo El pinche reino Y otra Y otra cosa ¿Han visto alguna De esas torres De las torres De las torres De las torres Sheikah No De las torres Sheikah Sí, sí Se aparecieron Se aparecieron ¿Sí? ¿En dónde? ¿En dónde? En el cielo Yo también quiero ver Porque no las he visto Yo no vi Dale, dale, dale Ahí donde estábamos Departidos Debimos haber visto Uno de esos templos Y un par de torres Esas madre No es como que se pierdan Fácilmente Mira Pero es que Ahí ya debimos Haber visto una Ahí también Paréntesis Paréntesis Ni siquiera Ni siquiera Están las Las madres Donde están En los Páusale Ahí había una Ah Ya sé dónde Dices En la esquina Apenas caiga Le pausas Ah Sí, sí, sí Perdón, perdón Se me fue el pause Pero Se ve Baja, baja, baja Pero se ve distinta No, esa no es una torre chica No, güey Porque le falta la plataforma Ni de pedo De aparte Si estuvieran las torres También estuvieran Los soportes Alrededor del castillo Y esos también Ya no están Y que de esos soportes Salían los Los guardianes Oye, otra cosa Muy interesante La espada maestra La espada maestra Que tiene Esa simbología O esa Forma de ser dibujado Ese me hace Muy extraño Y si tienes El arte Que salió Recientemente Que supuestamente Es la caja Por ahí A ver, déjamelo checo Con otra No es necesaria la transición Ay, qué padre No es necesaria la transición No, no, es muy necesaria Es lo que te llama La atención de la espada Ahorita te voy a decir ¿Qué tal que Esa espada Acuérdense que En el Vistazo anterior Estaba la espada maestra Destruida Como Sí, o sea Completamente Destrozada Y Y esta espada Dale suma A la espada Por favor A la funda de la espada Espérame, pepe, espérame A la funda de la espada Sí Esa es la Sí, esa es la vaina De la espada maestra, güey Sí Dale, dale, dale Me he hecho Es la espada maestra, güey Lo que tiene No es muy fácil Darle suma Desde OBS, güey Ok Tú dale suma, güey De hecho Tiene los contenedores Con las lágrimas O la energía verde, güey Es cierto Yo veo la funda igual, güey La vaina igual Sí, no, no, no Sí Y esas madres Nada más son para Restaurar la espada Es una idea muy loca, ¿no? Pero ya Ya viéndolo Ya viéndolo en HD Y más grande Es distinto No, no, no Me disculpe Me he pura Perdido A mí me llama la atención Es que Me llama la atención, güey Esto, güey Parecía una aguja, güey O algo No sé por qué yo me imaginé Que a lo mejor Con la misma espada Ibas a Extraer los fragmentos De las gotas Lo que es El agua que sea Y los ibas a poner En ese tipo de contenedor A lo mejor Lo que dijo Aline Es cierto, güey O lo que está ¿Qué tal que ¿Qué tal que las gotas Esas también sirvan para Para Re, re, re Reforjar la espada maestra, güey Reforjar la espada maestra Sí, o sea Restaurarla O no restaurarla Como estaba Sino más bien Forjar una Nueva Por eso se ve así En el logo Como con esa magia Sonai O no sé Cómo le quieren llamar Con color verde Oye, entonces Ya no sería como tal La espada maestra Que conocemos Ya sería otra espada O sea Debería de tener A lo mejor Un poder extra Aparte del de El rachito Y el de Repeler La oscuridad O Algo parecido Con lo que Yo creo que Repeler Así como que Dices tú Repeler, repeler Yo creo que ya no va a poder De qué Tiene que volver a ser Lo tiene que volver a ser Digo, es parte De Le encantó la espada Pero De tener ciertos Ciertas condiciones Yo creo que La van a condicionar Mucho Sí Le van a poner Muchas trabas Lo más probable Sí, digo Empezando porque La habían destruido ¿No? Sí Empezando por el Pequeño detalle De que se le chingaron Y no solo se le chingaron Se la carcomieron También Eso no le pasa al acero Normalmente Dejame te digo Y menos Y menos el acero Mágico O Mágico Sí Sí Pues interrumpo Sus risas Porque ya me voy A la chingada Este Pero sigan hablando Bien bonito Yo también Ocupo ya Marcharme señores Pues vámonos Todos de una vez Pues vámonos Vámonos Ya son dos horas De stream Vámonos Son dos horas De stream Un análisis De una hora Y diez minutos Porque cincuenta minutos Se fueron En ver las otras Pendejadas Que vimos Este En el Nintendo Direct Entonces pues A ver Conclusiones Al final Conclusiones Me maman los juegos De granja Es todo lo que puedo decir Excelente comentario Yo Mi conclusión Es para el próximo año Ahora sí Cómprense El pase El pase De extensión Yo ya lo tengo Para el próximo año Ahora sí va a estar bueno Ahora sí va a estar bueno Muy bien ¿Alguien más quiere decir algo Sobre Bredos de Wild Tirso? Ya lo quiero Ya lo quiero Ay güey Ya Ya quiero que estén Que sale el día Que cumpleaños del club Sí Ah Ah sí Ah sí Sí es cierto Es el 12 de mayo Para todos Correcto Ah la verga No la había relacionado Qué pendejo Se dieron cuenta Un Nintendo Que por cierto Los de ser la fan Monterrey Hay que sacarlo Ese día Esos degenerados Por esos güeyes Es que seguimos comiendo Vamos a hacer algo Bonito para ellos Sí De perdido Un día Un día De perdido Y amigos Ese día cumpleaños del club Y ese día Va a salir Ah güey Tenemos que armar Un pachangón Bien machín Ese día Ah claro Que sí Un pachangón ¿Cómo? Voy a estar jugando Tirso ¿Qué pedo? No voy a ir Que si todos jugamos Tirso A ver ¿Quién avanza más Ese día? Nah No mames Y luego el hermano Deber Ya me lo comí güey Si te creo Llega el pinche Ya me lo comí güey Está bien fácil A ver ¿Qué? ¿Es viernes o jueves? Es viernes Debe ser viernes Debe ser viernes Es viernes Revisemos el calendario El 12 de mayo A las 8 de la mañana Es viernes ¿Y es el de aquí En los androides? En la capital del sur Eh En viernes Pregunta general Eh ¿Dónde me recomiendan Comprar la preventa? Porque yo no soy mucho De comprar preventas Pero necesito Comprar esta preventa O sea Sí Mira En el planetita O en los En los Gamers Pero No sé Gamers siempre Quedan mal Es lo que yo sé Sí Sí Y ahorita ya está abierta La preventa En Amazon Sí Yo te recomiendo Amazon Pero no quisieras Mejor esperarte No quisieras Mejor esperarte Que anuncien Una versión Una edición especial A huevo Que sí Pero pues todavía No lo voy a hacer Pero primero Quiero preguntar Yo voy a alcanzarla Porque los degenerados Se la acaban de volada Yo recomiendo Comprar la normal Y luego comprar la especial Yo muy a huevo Alcancé a comprar La edición especial Yo nunca Si tuviera dinero Y espacio Para ser coleccionista Pues con madre Pero Vato Mira Simplemente Si no alcanzas La edición normal Cómprate la digital Y luego ya te compras Una de segunda mano Punto No Deja tú Amazon Amazon Adelé 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 Amazon Así que Amazon Tiene preventa Y no te cobra Hasta que sale O sea Hasta que te lo mandan Y te deja Poner Digamos El precio más bajo Desde que lo pides Y si no te latió Lo que Por decir Va a ser Solo la edición estándar La que Pro ordenaste Y dices Bueno Sacaron Esta edición especial A lo mejor En Game Planet O en Liverpool O ahí mismo En Amazon Y ya la pides Y cancelas La que habías pedido De original De edición estándar Ojo Yo discrepo Porque acabo de checar Amazon Y te hay un disclaimer De que primero Te cobran O sea Te cobran El precio más bajo Sí Pero Si ocurre eso De que hay un precio más bajo Lo que hacen Es hacer un ajuste O un reembolso Después de 48 horas O sea Primero se cobran Realmente Dale Ya cambiaron Sus políticas A mí No me lo han aplicado Así Güey Bueno Eso debe ser nuevo Güey La última vez Que me Digamos Que me hicieron Respetar el precio Más bajo Fue ahora Con Splatoon Y Nunca me hicieron Un cobro Más allá Del precio Más bajo Sí Pero Primero te cobraron O no No Me cobraron Hasta que me lo mandaron Y me cobraron Solo el precio Más bajo No Mira Aquí tiene garantía De precio ¿Qué? De precio De preventa Y eso es Yo sí lo iba a hacer Ahorita Pero vi ese letrerito De que Si ocurre una De rebaja Te vamos a hacer La devolución Ah sí Y eso indica Que primero Primero se cobren Y si ocurre algo Ahí sí hacen La de rebaja No Pero eso es Cuando pasa Que te cobran O sea Te cobran Primero Tu Artículo O sea De que ya te lo mandaron Te cobran eso Y luego dicen Ya empiezan a revisar Ah mira Esta fecha Tuvimos el precio Más bajo Te devolvemos Lo que Lo que Lo que habíamos prometido Porque esa es nuestra Garantía A mí me ha pasado eso Entonces Entonces De hecho Amazon no te cobra Adelantado O sea Hasta donde yo recuerdo No sé si ya lo habrán cambiado Te lo cobraste Que te lo mando Ah bueno pues Bueno ahora sí Yo me voy a la verde Amigos Muchas gracias Por su opinión Muy bonito Muy bien Bye 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 ¿Cómo se quita esto? Ay ya ya Bien señora Ya bye Sí Nosotros ya también Vámonos muchachos Vámonos 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 a la verga Vámonos a la verga Vámonos que aquí espantan Ay Este Les voy a hacer ride Si no les molesta A la gente que está viendo aquí Vamos a hacer un ride Y Nos vemos La próxima ¿Cuándo nos vemos? Pues ya Pues ya en el podcast El último viernes El último viernes Este Sí Nos vemos en el podcast ¿Ya hicieron la tarea? Yo ya Ah bueno Ay guau No le he hecho Espera 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 El sábado Vamos a tener un stream muy especial En Zelda Monterrey Porque Vamos a participar En una carrera Randomizer Argorok Y Shiro Haciendo equipo Contra Otros streamers Otros streamers De 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 aquí De la comunidad Habla España Habla España Perdóname De Zelda Entonces el sábado Vamos a estar ahí A partir de las 4 de la tarde En vivo aquí En el Twitch En el Twitch En el Twitch De Zelda Fast Monterrey Y no sé en dónde Y así Entonces para que lo vean El sábado Vamos a estar ahí Participando Va 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 Pero bueno Vámonos Los vamos a dejar con un ride Al canal de Paprika Porque están vivo Y nos vemos A la próxima muchachos Bye Bye Estamos dirigidos A un público adulto Aureli Aureli Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Iniciar ride Ahora Ahí está Iniciar ride Ahora sí Chengan a su madre Seguimos en vivo En realidad Pero bueno Ya Ya estamos Ya sí No solamente Ok Muy bien Transición Bye 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 Desconecta El futuro de Zelda En donde Zelda Se queda sola Para poder Volver a sellar Es esa Pero en esa línea En donde se queda Sola Zelda La espada maestra Aún existe No porque se fue Con Link Es que no Es que no tiene sentido Que se haya ido Con Link Es que si Se fue Se fue Esa espada Yo lo que Ok 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 A ver Creo que no Estamos viendo Este punto Este Cuando se regresa En el tiempo Se va con la espada Maestra Pero En el futuro No quedó una espada En el pedestal Exacto Pero es que entonces Pero No pero es que Tú estás interpretando Que el final De Zelda Ocarina of Time Da Ese final Ese final Que todos vemos Y conocemos Da La ramificación A las tres líneas Y no es así Porque lo que Estás haciendo Es que En una línea Link muere En otra Se regresa en el tiempo Y en la otra Se tiene que quedar Porque tiene que dar Paso a la leyenda Del héroe No se queda O sea La leyenda queda Pero ya no hay Link Pero entonces Entonces ¿Cómo haces la leyenda Si no hay alguien Que la haya personificado? Porque nadie se murió Eso ya es producto Debe el amigo De mí te acuerdas Todos vieron ¿Qué pasó? Jerry Te mandé la imagen Jerry Te mandé la imagen Porque en un principio Nadie se murió O sea Nada más fuera Se Regresó en el tiempo La misma leyenda Te la cuenta El intro Y por eso Y el héroe Desapareció Ya no regresó Y todos sabemos Que después del mayor Así regresó La misma introducción Del Wind Waker Te lo dice Que el héroe Ya no volvió a aparecer Pero el héroe Ya no vino No hubo héroe No hubo máster Solo fueron los soldados Los sabios Y lo que quedara Bueno no güey Porque ahí te están diciendo Que no hubo héroe No que no hubiera arma Exactamente No te están diciendo No te están diciendo Que el héroe Se llevó el arma Simplemente se dijeron Que cuando llegó Que cuando llegó La calamidad El héroe No regresó Nada más el héroe La espada Está en el templo del tiempo Indepenente Claro que sí A ver Si está en el templo del tiempo Si está en el templo del tiempo Entonces por qué Wind Waker está en el castillo Porque Un hechicero lo hizo Un hechicero lo hizo Zelda la mueve Y no me pude decir que no Porque Breath of the Wild Sí la ha movido Zelda la mueve Tiempo Tiempo Les estoy de acuerdo Con Ever En ese sentido Es la misma espada maestra Cambia de locación Porque a lo mejor El héroe se muere En otro punto Y alguien Agarra la espada Y la deja en el castillo De Hyrule Se la compraría Claro que no Cualquier que vea una espada Se la quiere llevar Y vender Pero estoy hablando De que a lo mejor Si Vamos a suponer Vamos a abrir acá Todo el El panorama Otra vez La chaqueta mental Link y Zelda Digamos Se quedan juntos Se muere el héroe Y esta morra Ahí Están Que es lo que pasa En el The Wild Ahí va No, no, no Fíjate Es que el punto es Que en toda la línea temporal Y si solamente Aquí voy a utilizar Mi licenciatura En ingeniería Que sirva de algo No veo nada Se transparenta Mira, espérame Yo soy titulado Está bien mejor que tú Sí, güey Yo también soy titulado Pendejo Bien contestado Cabrón Yo hubiera dicho lo mismo Ya se me fue Espérate Estás saliendo en vivo Fue lo mejor Sí, estamos en vivo Estamos en vivo Jerry escurridizo Desde hace rato Tenemos cuatro minutos En vivo No, no Pero síguele 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 Quiero saber Mira, mira Tenemos No se va a ver Quita 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 esa madre Mira, mira Lo voy a hacer con las manos Sacala una foto Y mándasela a Jerry, güey Ocain of Time Ocain of Time Transcurre su tiempo normal Totalmente normal Es independiente De cuenta que está en el paréntesis Es independiente, güey Parezco De cuál Sí, exactamente Es independiente De las dos líneas, güey Sí Entonces En Ocain of Time Siempre existe la Master Y si en ese momento El futuro de Zelda No regresó el héroe La espada maestra Sigue en el templo del tiempo No No sigue en el templo ¿Por qué no sigue en el templo? Bueno Sigue O la quitaron de ahí Pero la espada es la misma Aquí está tu paréntesis, ¿ok? Este es el Zelda que estamos jugando, ¿ok? Aquí está tu paréntesis Así son, güey Este es tu paréntesis Esta es la chingada No, güey No, güey No, no Aquí está el paréntesis De lo que estamos jugando Aquí está la Master Sword Sí Ok Ahí está De aquí Esto Zelda te envía Al pasado, ¿ok? Sí Y de aquí salen mayoras Y todo el rollo Sí, sí, sí Tu paréntesis sigue Sí Y este paréntesis es donde ya no está Link Y ya no está la Master Sword Se va a Wind Waker Porque este Igual es verga Continúa la historia Pero la espada maestra Sigue en el templo Ya no está Ya no está en el templo Se fue Bye, caput Pero es que ¿por qué se iría, güey? ¿Por qué se va? O sea, ¿por qué Zelda tendría la fuerza suficiente como para borrar de la existencia una espada que se supone que es creada por dioses, güey? ¿Cómo estás eliminando la espada maestra de la misma línea temporal de donde existe en Ocarina of Time? ¿Por qué ya te la mandaste al pasado sin poner en el pedestal? No, no, es que no está en el pasado, hijo Ya no está Está ahí mismo Está ahí mismo Está Link Está Link A ver Está Link Pero la espada sigue Porque se fue en el mismo tubo de luz Güey, si yo dejo esta pluma aquí Yo me voy de aquí No quiere decir que esta pluma ya no exista, güey Tú no tienes poderes mágicos, güey No mames, güey Profe A ver Que hable, que hable Robert La espada maestra se encuentra en una cámara oculta en el castillo de Hyrule Que se encuentra debajo del gran mar Cuando Hyrule fue inundado en el momento culminante del gran diluvio La espada maestra y el pedestal del tiempo se utilizaron como sello que mantendría Hyrule Y todo en él, principalmente el ejército de Garandor, congelado en el tiempo en el fondo del mar Es la misma, güey Entonces sí, es la misma, güey Es la misma, güey Y es que en todo caso no tendría sentido que me dijeras que una espada creada por hombres, güey Tiene las mismas propiedades arbitrarias que la original, güey No son las mismas Y yo estoy, por ejemplo, ahí estoy con... ¿Te encuentro la mara, güey? ¿Quién? ¿Porit? ¿Pirit? Ah, yo... ¿Pirit? Estoy contigo, güey Porque es como dices O sea, por ejemplo, en Spyware Sword La... La bendices con las flamas En Ocarina Realmente nada más la sacas y ya, güey Este... Padre y Princes creo que tampoco tiene nada especial, güey No, no, no Por hacerle, güey Ningún algo más que Spyware Sword tiene algo especial que hacerle la espada, güey Porque la creas ahí, se está creando Exactamente, güey Y en Wind Waker, güey, pues es... Los mismos tres orbes que son Digamos, los tres orbes del Link to the Past, güey, incluso Pero esos orbes son para sacar la torre, no para sacar la espada Sí, pero a través de la torre llegas a Hyrule, güey Es la misma espada, sí Es la misma espada Es la misma espada ¿Cuál es el... lo que te manda de Port, güey? Es la misma espada, güey A ver, a ver A ver, a ver Regresa el mundo abajo y dile a los tontos patéticos que hicieron esta espada Y dile eso Que la hicieron Pero, güey, pero pues eso se puede interpretar de varias maneras, güey No ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? ¿No vas por tus huevos, no? ¿O qué? Ah, chinga, ¿a poco tus huevos son mágicos también? Tiempo Ya Estuvo muy buena en tu teoría, me hizo pensar Pero es la misma espada, güey Sí, es la misma espada y ahí estaba porque Es que estoy en internet, güey, Google Está en Google Eh... Link descubre que antes del gran diluvio Garnor asesinó a los sabios que rezaban a la espada maestra Para que ésta tuviera el poder de repeler el mal Sin sabios que rezan la espada La espada perdió el poder Link debe buscar a aquellas personas elegidas por las diosas como nuevos sabios ¿Quiénes son los nuevos sabios? Incluso Creo que el mismo Daphne Lohansen dice lo mismo Que ellos le rezaban A la espada maestra también Y como ya no le rezaban Pues que ya no podían hacerlo Ya se chingó la master Dejó de usarse, se da cuenta Pero de que es la misma espada Es la misma espada, güey Sí, güey Porque de hecho, incluso si yo me pongo mamón, güey Digo de que La espada de Twilight Princess es la misma que la de Skyward Sword, güey La de Twilight Princess es morada, güey Empuñadura Y también Podríamos poner mamones de que Sabes que la de Link to the Paz tampoco es la misma, güey Porque prácticamente Es lo que dije, güey Sí, porque es gris y roja, güey Plateada y roja Sí Pero es la misma espada Es... Fue una excelente Fue una excelente discusión Age of Seasons, güey Es una cuadrada, güey Ah, de hecho De hecho En Oracle of Seasons y Age Sale en el Master Sword también, güey Sí, güey Y es la misma En ningún momento dicen que es otra ¿En cuál es el único juego que no sale, güey? En... De hecho sale en varios En Link's Awakening Minish Cap For Seasons Sí, yo estaba pensando en la de Link's Awakening Que no es, ¿verdad? No, es una... Es una Master Sword dorada, por así decirlo Pero no es la misma No, esa sí no es la misma Muy bueno, Shiro Muy buena Muy buena No sé si viste pelearnos, güey Buen... Buen intento Buen intento Buen intento Buen intento, sí Yo... Dame chance Dame chance Ya te estaba dando la razón Dame chance Para seguirlo formulando Dame chance A ver, a ver A ver, continúa, joven Ah, no, no, no O sea, ahorita Voy a seguir consiguiendo Cuando logres Cuando logres Cambiar la historia De Ocarina of Time Me dices Ya, güey Cuando sí Cuando seas el El que haga ese retcon Sí Cuando le quitas el trabajo A Unuma, güey Ahí ya dices Ahí sí Ahí haces tu chingadera ¿Verdad? Sí, así yo no tengo nada Que refutarte Si tú dices Si Unuma y Miyamoto Y tú dijeron que sí Ya, güey Solo Tengo que ser Pero mientras no cambia La historia de Ocarina of Time No puedo Pero mis huevos Se llaman Miyamoto Y a Unuma Y le pregunto a ellos Los míos se llaman Luis y Daniel Estamos bien equipados Aquí traemos Todos los pinches libros ¿Cómo no? Este es bien 15 ¿Cómo no? Yo ya los tengo que dejar Banda Nos vemos Ándale, Linqueto Cuídate Cuídese Bye Estoy buscando Wey Adventure Link No debía haberle gritado Nah, güey Nah, pues Si te mamaste Hasta no me dolió Y eso que no era para mí Wey Nah, yo estoy Yo estoy Yo estoy de tu De tu lado Si a mí también me hubieran dicho De que Ay, yo estoy de tu lado Pues yo también Pendejo Sacando el título, güey En la discusión De un videojuego Para niños Qué vergüenza Me da Ya sé, güey No, man Qué vergüenza Según yo Esta es la espada Maestra Del Alíx Te pasa Creo que sí Es una grisecita Según yo Creo que no, güey No Que no lo encuentro Igual Tienes la enciclopedia, güey El libro azul O dorado Sí En esa sí viene La espada maestra Del link to the past Un poquito más detallada Bueno, debe de venir Este Ay, detallones Y detalles y detallones Ay Ya encontré Mi manga, güey De hecho Ah, vámonos No es canon, güey La manga no es canon O sea, no será canon Pero qué buena historia Se aventaron, güey No había fijado Tus audífonos, güey Son los de Megaman, ¿verdad? No, güey Son unos Logitech Pero son azulitos, güey Y yo les puse El motivo De las luces rojas, güey Ah, no mames Sí, 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 güey Dije, ah, chinga Ay, ya qué coqueto Güey, güey Ahí, este Saludos, Jayfist Estamos de regreso Valieron Valieron un huevo Y la mitad del otro Pero la verdad es que Están muy cómodos Sí, 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 sí Y tienen una calidad Ya nos habíamos ido, Jayfist Pero Fuera del aire Empezamos a discutir Sobre algo Y este Y yo decidí Prender otra vez El en vivo Porque estaba muy buena La discusión Pero creo que ya Terminamos de discutir Ya, ya, ya se acabó Ya se pagó Ya No, no, no Pero nada más Quiero ver la espada maestra En el arte De la enciclopedia De Celna Y Seas Y ya Porque de hecho No he cenado Y tengo mucha hambre Yo tengo mucho sueño, güey Me tengo que levantar a las 5 Sí, sí Y supuestamente Debe estar trabajando, güey Pero Ya debe estar Debe estar en la sección De armas, güey Ah, casi Pero estoy en objetos, güey Pero Tranquilo, Shiro Tranquilo, es despacio ¿Por qué, Shiro? Es que está viendo Para abajo muy concentrado Sí, está muy concentrado Yo, tranquilo, Shiro No es para hoy, güey No, ahí Robert, creo que ahí Ya te fuiste a la parte De las historias de los juegos, güey La parte de las espadas Está casi al inicio El vato ¿Cómo le sabes, güey? Porque lo Vimos un chingo ese libro En los podcasts del año pasado Ah, ok Y medio Medio me lo aprendí, güey Medio me lo aprendí Bueno, el orden No el texto De que sacas todo, ¿no, güey? Como por los capítulos, güey Sí Ok, hoy vamos a hablar De estos maestros Oye, pregúntame, güey ¿Por qué la ¿Por qué la Master Sword No figura en En Four Swords, güey? ¿Qué tiene de especial La La espada 4, güey? ¿Quién sabe dónde sale? Te divides en 4, güey ¿Quién sabe dónde sale? No, pero En esos puntos, güey Es un misterio Sí, es un Porque de toda la Princess A Four Swords Adventure, por ejemplo Y de Los de arriba Creo que era ¿Qué? Minish Cup Para Four Swords También es un misterio, güey O sea ¿Dónde está la Master? ¿Quién sabe? No sé ¿Dónde quedó la Master? Ahí de plano no figuraba No, güey La Master realmente Aparece por primera vez En la línea temporal En la Karina, ¿no? Link to the Past Sí, o Karina, sí Pero bueno, en Skyward En Skyward O sea, en Skyward se crea Pero Pero se pierde, ¿no? Porque de ahí sigue Minish Cup Yo pensé que se refería Así como que Al orden de salida Literalmente De los cartuchos Ah, de los cartuchos Sí sale en Link to the Past Sí, es así Exactamente en Link to the Past Sí Pero Gracias, güey Mira Pues en realidad Todas son diferentes, güey Si nos ponemos mamones Todas son diferentes, güey Todas, güey Las únicas que sí se parecen Más o menos entre sí Son las de Twilight Y las de Skyward Y aún así Son diferentes Porque La de Skyward Se parece todavía más A la de Breath of the Wild Pero ¿Qué me viene en este imagen? Me vea Y es que Y es que de hecho, güey Todavía a Karina O se parece más A la de Link to the Past Ajá, si te fijas, güey Lo que viene siendo Incluso el escudo Iliano, güey También tuvo un chingo De cambios Entre cada juego Y hasta el Skyward Store A Breath of the Wild Donde es exactamente La misma espada maestra Y el mismo escudo Están idénticas No, no están idénticas, güey No están idénticas Bueno, pero Es una elección de diseño Sí, sí, sí No están idénticas Pero son la misma Es como decir Que todos los Link Son idénticos, güey No mames No le vas a poner la espada Del Skyward Sword O la de Twilight Princess, ¿verdad? Bueno, y Ok Si es la misma espada De la Ocarina Ajá Ponle ¿Por qué? ¿Por qué Volvieron al héroe Cuando fue niño Y luego ya la transición? Fue la misma edad Que tiene cuando Link era todavía niño Ese Link no tiene La edad del Link adulto Tiene la edad del Link niño Sí Ah, sí Sí, sí Sí, hay Link es niño En WinWaker es niño ¿En Toon Link? Ah, Toon Link Obviamente Obviamente Sí es niño Pero ¿A poco Sí tiene la misma edad De Link niño De Ocarina? Se supone Pues En teoría es que son Que tenían siete años, ¿no? No, son como No, eran Son como diez Son nueve Según yo Nueve, diez Son seis Trece Catorce Quince Son seis o siete años Los que pasan Siete Son siete Son siete A ver, no Son seis Trece Quince Dieciséis No, porque se supone Que el Link El Link adulto Adulto Se supone Que tiene entre Dieciséis Y diecisiete años Ajá, así es Entonces tiene Entre nueve y diez años Como quiera Independientemente Este Shiro Que sea niño Claro que sí Vete al libro De Creed in the Champion También, güey El Link de Breath of the Wild Tenía la espada maestra Desde muy niño Ah, eso sí es cierto De hecho, sí En Creed in the Champion Se dice que desde los Doce, trece años Link ya tenía La Master Sword Y Ahí se lo dejo El Link de A Link to the Past También es un niño Y tiene la Master Sword Pues es un chavito Son niños Solamente Tienen unos Trece, catorce Son prepubertos Hombre Si le vas a decir Díselo bien Este Link Link de Skyward Sword Toilet Princess Y Breath of the Wild Son los únicos adultos Que usan la Master Sword Los demás son niños Adultos Adultos responsables Adultos responsables Es correcto, amigo Shiro Sí, no Porque incluso En las cinemáticas Del Breath of the Wild Te dicen que Que Link Ya tenía muchísimo tiempo Con esa espada Cuando estaba entrenando Así es En una de las cinemáticas Que se ve que está Entrenando Y que Zelda le dice De que Tienes mucho tiempo Con eso, ¿no? Sí Exactamente Mi diosa Zelda Mi diosa Shokokomi Ah, estoy en serio En mi mamá Mi mamá Ya me hicieron pensar Un chingo, güey Tranquilo No es para hoy No te preocupes No, es que sí Es para hoy A ver, ¿en cuál dijeron, güey? En Ah, sí La túnica del ¿Cómo se llama? La túnica del Windweg La túnica del héroe Así se llama Ropas Ropas del héroe, ¿no? Túnica del héroe No, pero en el juego O sea, en el Windwaker Windwaker Sí se llama La túnica del héroe, ¿no? Túnica de los vientos Túnica del héroe Bueno, la del Windwaker, hombre Vamos a dejarlo así Pero la invisible, güey Ah, la del camaroncito, güey Está hinchida, güey Es una langosta Teníamos una playera de esas Pero ya no me queda, güey Ya engordé ¿Es una langosta o es un camarón, güey? Según yo es un camarón Es una langosta, güey Es una langosta Ah, cabrón ¿A ti te gusta langosta, güey? A mí me gusta estrecha, güey La verdad Es todo, güey A mí también, de hecho Eh, ¿cómo era? Este Supongo que así es No, hombre Me está arrojando la del Triforce Vete, a ver Tonic of the Wild Tónic of the Wild Fear 30 Ah No lo encuentro Con los primeros minutos de un gameplay de Windwaker Según yo, según yo se llama Heroes Clothes Pero, pues, ¿quién sabe? Sí, según yo también, güey Pero, a ver Y lo sé porque hace poquito lo estoy jugando con Señor Sombrero Entonces Ahí está, güey Sí, se llama Las Ropas del Héroe Ya ves Heroes Clothes Heroes Clothes Vamos a ver ¿Qué dice aquí el internet? Heroes Clothes Pero continúe con la pinche charla, por favor No, pues, es que Ah, mira, ¿qué dice? Era una tradición para los jóvenes chicos de la Isla Outset Que se vistieran de túnica En una túnica verde En honor al héroe del tiempo Al alcanzar cierta edad Maldita sea, no dice Estas estaban hechas especialmente para Link Por su abuela Y fueron diseñadas para que le quedara Y que se luciera como el héroe del tiempo Algunos se darán cuenta Mientras Link viste estas ropas Algunos personajes Llegarán a sentir un sentimiento de nostalgia Y lo confundirán con el héroe del tiempo Ah, mira, eso sí no me lo sabía Es que sí hay algo ahí que dice Según yo, sí, sí hay algo Sí debe existir Edad de Link Aproximadamente entre 10 y 19 años Varía según el juego Gracias por nada Vaya, gracias por la bonita cochinada Las nuevas ropas del héroe Bueno chicos, yo me voy Sí, ya Ya vámonos Ya Ya, ya vámonos Voy a cortar directo Ahora sí, ya Otra vez, adiós Nos Tenemos 7 personas viéndonos Así que vamos a hacer un ride Otro ride Chinga su madre Y a la misma persona Chinga su madre Ah, cabrón, ¿qué fue eso? Lo que le dice a Shiro hace rato Combo Breaker Ultra Combos ¿Cuál combo, güey? Si sé que tengo razón, güey Mira, esto estaría muy bien Esto estaría muy bien para la sección De el debate carcelario Yo nomás digo El debate carcelario Vayan preparando sus cartulinas, jóvenes Diapositiva 1, por mis huevos Una ilustración de unos huevos Miren, ellos son a uno Y a otro Diapositiva 2, el otro huevo Ya me voy, chicos Ya voy a empezar Sí, yo también Hasta luego, cuídense Cuídense, muchachos Bye, bye Cuídense mucho Jerry, no te vayas Ah, tengo Tengo Tengo